La Administración Departamental y el Comité Penitenciario de Arauca busca alguna vivienda provisional para decongestionar las estaciones de policía del Departamento de Arauca. El sitio que se había propuesto fue desechado. En el Departamento de Arauca existe un asignamiento de las estaciones de policía de alrededor del 350% y es por eso que el Gobierno Construyendo Futuro en cabeza del doctor Facundo Castillo Cisnero y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana se puso a la tarea con el Comité Penitenciario del Departamento de Arauca en ayudar a los municipios en esta responsabilidad y buscar una vivienda o un lugar para traer estas personas privadas de la libertad y así descongestionar las estaciones de policía de los municipios de Tames, Aravena y Arauca Capital. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que ya fue desechado como centro de reclusión transitorio el Hotel Las Tres Palmas. Teniendo en cuenta que en los días anteriores se llevó un debate público en la Asamblea Departamental, se terminó que la certificación que había expedido inicialmente del municipio de Arauca no era suficiente para que el lugar que se había ubicado para traer a estas personas pudiese ser acto de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial. En ese orden de idea, el trabajo que veníamos haciendo con el Comité Penitenciario del Departamento de Arauca se vio en la necesidad de suspender este procedimiento y esperar a ver que los municipios como actores directos dentro del tema penitenciario de las personas y responsables de las personas privadas de la libertad propongan un nuevo plan de trabajo para que así la Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento pueda seguir apoyándolos en la consecución de un lugar acto en donde se le protejan los derechos humanos a estas personas. El funcionario manifestó que la justicia no se puede detener por el hacinamiento que se está presentando en las estaciones de policía. La Administración de Justicia no puede verse detenida, por ello se ha visto como los resultados siguen arrojándose de manera diaria en el tema de seguridad ciudadana y capturándose personas que son requeridas por la justicia. La Gobernación de Arauca apoyará a los alcaldes de cada municipio para que ellos les den una solución a esta problemática. La Gobernación de Arauca tiene toda la intención de continuar apoyando a los municipios, a los alcaldes para que bajo su responsabilidad se lleve a cabo la solución del hacinamiento carcelario. Para el traslado a otras cárceles del país es difícil porque muchas no han sido condenadas, solo están procesadas. Recordemos que estamos hablando de personas privadas de la libertad, son personas sindicadas y recién capturadas que requieren la judicialización, es decir, no tienen penas privativas de la libertad y por eso son tenidas en las estaciones de policía de cada municipio. Entonces, en este caso, de las personas que no han sido condenadas, no se podría pedir traslado para otra ciudad o otra cárcel a nivel nacional porque son personas privadas de la libertad. La Secretaría de Gobierno Departamental se reunirá en los próximos días con el Comité Penitenciario del Departamento de Arauca. En los próximos días nos estaremos reuniendo nuevamente al Comité Penitenciario para escuchar a los alcaldes y sus secretarios de gobierno municipal para ver qué propuestas hacen con el fin de que a corto plazo podamos tener una solución a esta situación. Los detenidos en las estaciones de policía se encuentran infrahumanamente y hay que buscarle una pronta solución. Infrahumana, hablábamos de que tienen que turnarse por jornadas para poder descansar, para poder dormir en algunas estaciones de policía porque todos no pueden estar acostados por la reducción del espacio, por ejemplo. Tenemos un hacinamiento casi de 350, 400 por ciento llegan algunas temporadas, lo cual es inhumano, cruelmente inhumano. Por el momento no existe una solución a mediano plazo sino a largo plazo para poder descongestionar las estaciones de policía del Departamento de Arauca.